¿Qué me pedían al ser? No me la quisieron dar Se lo llevaron sus padres al otro lado del bar ¡Celosos, vaya! ¡Celosos! Siempre pedía a Marciano, no me la quisieron dar Se lo llevaron sus padres al otro lado del bar Ella me decía llorar Yo no te quiero dejar Amorcito de mi vida No me vayas a olvidar Ella me decía llorando Yo no te quiero dejar Amorcito de mi vida No te vayas a olvidar Esta manera se baila La chino y la chino La chino y la chino La chino ¡Celosos! Recuerdo cuánto Está bonita Chilena Lo que me la arrinconaba No importa cuánto me cueste Recuerdo cuando bailaba Esta bonita chilena Lo que me la arrinconaba No importa cuánto me cueste Su padre nunca me quiso Por eso se la llevó Mi vida anciana tan chula Cuando la recuerdo yo No te quiero dejar No te quiero dejar ¡Chiquitito! Alguien que tus padres ser celoso A ver cómo le hago Pero tendrás que ser mío ¡Suscríbete al canal!